Cambios de tarde. Midy Set cancela, ya son las 8 y confía en Salva Mesandía para revitalizar la franja de tarde. El formato de la fábrica de la tele vuelve a ocupar tanto la sobremesa como la tarde de manera íntegra en Telecinco. La época estival ha llegado con aires de cambio a Telecinco, con un formato que sale de sus parrillas. Midy Set España ha tomado la decisión de cancelar, ya son las 8, tras estudiar las audiencias del formato. Como ya avanzó Fórmula TV en exclusiva, desde el grupo de comunicación aluden al final de la temporada como principal razón. Son Soles Sonega y el resto de colaboradores dirán adiós a los espectadores durante el viernes 1 de julio. De esta manera, el formato de Unicorn Content deja vacía una franja en la que pasa palabra, no encuentra rival alguno. Cabe destacar que, ya son las 8, se ha colgado la medalla de plata, apuntándose una correcta media del 11,5% de Zare y 1 a 3 millones de seguidores desde que comenzase la temporada alta televisiva. Midy Set España ha encontrado el sustituto idóneo para cubrir este hueco con Sálvame Sandía. El lunes 4 de julio, el espacio de la fábrica de la tele volverá a convertirse en telonero de Informativos Telecinco 21, con una versión renovada que aprovechará el comienzo del verano y todo lo que ocurra en esta esperada estación. Para llevar sus contenidos al universo Sálvame. La confianza de Telecinco en la fábrica de la tele no es la primera vez que el grupo audiovisual pone en marcha esta táctica. De hecho, la obligada cancelación de Pasapalabra intentó paliarse con la llegada de Sálvame Banana el miércoles 2 de octubre de 2020. Todo parecía indicar que había resultado un éxito, logrando imponerse al concurso durante sus primeras batallas. Más tarde, se reconvirtió en Sálvame Tome, aunque acusando a una tendencia descendente en términos de audiencia. En ese momento, la cadena aprovechó que la primera edición de Secret Story, La Casa de los Secretos, se movía en porcentajes correctos para adelantar su inicio. Fue entonces cuando Telecinco dejó sin espacio al Tomat de lunes a jueves, aunque manteniendo su emisión del viernes. Tiempo después, ese adelanto del printout también llegó a su fin con todas las esperanzas puestas en Ya son las 8. Esperamos tu opinión en la caja de comentarios y recordad que podés suscribirte, comentar y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos y estar informada de todo lo que pasa antes de que pase. Un saludo y hasta pronto. Un saludo y hasta pronto.